qué hay máquinas de youtube y instagram bueno pues el día de hoy he decidido hacer unos dibujos de los ojos de diferentes personajes de anime el primer ojo va a ser los primeros ojos va a ser el de goku el segundo va a ser el de luffy de one piece y por último terminaremos con el ojo de este de naruto espero que les guste el vídeo y pues nada espero que más o menos voy a tratar de narrar lo que voy a hacer para que ustedes más o menos sepan cómo se hace así que pues nada vamos a comenzar con esto y no te olvides suscribirte y comentar y obviamente dejar tu like para seguir subiendo más vídeos como estos y pronto se viene el vídeo del especial en serio estoy tratando de hacer algo bien épico así que esperen muy pronto se va a venir el vídeo del especial de mil suscriptores así que nada comencemos con este vídeo y pues ya saben que es hasta el final porque voy a mandar saludos a las personas que me apoyan en mi página de instagram y los que están en constante comentando ahí en los vídeos anteriores así que aquellas personas que están comentando les voy a mandar el saludo así que nada comencemos con este vídeo bueno pues vamos a comenzar con los ojos de goku para eso vamos a trazar una línea más o menos en el medio de este cuadro para más o menos guiarnos en lo que es el centro voy a hacer a goku en su primera transformación de super saiyajin luego voy a hacer a luffy en su transformación también y también a naruto en su transformación así que pues vamos a comenzar con goku para lo que se conoce vamos a hacer una línea más o menos así en el entre las dos líneas vamos a trazar más o menos algo así ok es como una vez vale antes sabe más o menos lo juntamos un poquito más de esa vez vamos a sacar una línea más o menos por acá ok y también por acá igualmente si quieren se pueden ayudar con una regla yo voy a tratar de hacerlo con una regla también ok ok de luego de esta línea vamos a trazar una otra línea por acá más o menos una línea pequeña que hace la parte de las cejas vamos a medir un poquito bien si está derecho esto y luego de haber trazado esa línea vamos a comenzar a hacer una línea por acá y otra línea por acá ok y luego vamos a unir esa línea haciéndolo un poco más pequeño cada vez que nos acercamos hacia la parte de acá ok y el otro también igualmente vale y luego vamos a trazar más o menos por la línea que hemos hecho la anterior vez esta línea de acá que va a ser la parte de los ojos este va a ser un poquito más arriba vamos a arreglarlo ok y vamos a trazar una línea así más o menos algo vamos a hacer como una curva una curva más o menos así y de esta curva vamos a sacar otra línea para acá para que llegue más o menos así menos hasta este lugar de lo cual vamos a cerrar vale igualmente para este lado sí la línea cerramos vale luego vamos a hacer los detalles del rostro que son como unas líneas por acá otras líneas por acá que van a ser como las sombras y luego vamos a hacer como un mechón que sobresale por esta zona ok vale voy a hacer un mechón y el mechón se hace así más o menos como en punto vale borramos las partes de las imperfecciones por acá en el medio acá también borramos esa línea que hicimos al principio luego trazaremos una línea por acá más o menos que nos va a delimitar lo que es el rostro de nuestro personaje que es Goku ¿no? igualmente por acá vale más o menos así nos quedaría y luego pues posteriormente procederemos a hacer la parte de la oreja ¿ok? la oreja también se sale más o menos de este punto de acá el otro también ok luego volvemos a llegar más o menos a algo por acá vale y de acá vamos a sacar otro mechón más otro mechón más o menos así igualmente para este lado acá al parecer tiene un mechón por acá que interconecte por esta zona vale ahí más o menos va quedando el boceto de Goku después de eso vamos a trazar otra línea por acá que va a ser ese mechón que le caracteriza a Goku ahí igualmente por acá vamos a trazar otro mechón más Goku se caracteriza por tener varios mechones así que trazaremos otro mechón por acá va borramos las partes que no queremos que aparezcan en el dibujo obviamente que después vamos a pasar a lo que es el coloreado y va a quedar aún mejor así que con esto ya vale luego acá también como ustedes saben Goku se caracteriza por tener varios mechones y ese mechón de acá es muy característico de este personaje que es por acá ¿no? ¿ok? y un mechoncito un mini mechoncito por aquí listo y acá también como que más o menos se ve vale entonces nos quedaría más o menos algo como que esto vamos a agregarle cosas para la oreja y eso sería todo por el dibujo de Goku en sus ojos vamos a agregar también sus ojos más o menos por esta zona y el otro también ok luego de haber terminado con el primer dibujo de Goku en fase Super Saiyajin 1 procederemos a hacer ahora el de Luffy así que comencemos con lo que es el dibujo de los ojos del personaje de Luffy bueno ahora vamos a comenzar con los ojos del siguiente personaje que va a ser Luffy vale para el personaje Luffy vamos a comenzar con una línea en el medio más o menos de este tamaño ¿ok? y de esa línea vamos a utilizar nuestra regla para trazar una línea más o menos por aquí ¿ok? algo así ¿vale? igualmente para el otro lado ok luego vamos a trazar un medio círculo esa era la parte de los ojos del personaje de Luffy igualmente para el otro lado obviamente ¿no? ok vale luego de utilizar ese medio círculo luego de haber trazado ese medio círculo procederemos acá a trazar también como si fuera la parte de él de la ceja no sé cómo se podría decir esa parte pero es algo así ¿ok? vamos a hacer un poquito más para acá luego vamos a proceder a borrar esta zona de aquí ok ok entonces nos quedaría algo como que así ¿vale? ok ok luego vamos a comenzar a trazar los mechones del personaje uno de los mechones está más o menos por esta zona de acá ok ok otro de los mechones está más o menos por acá ok al parecer Luffy tiene uno de los mechones varios mechones así que vamos a trazar otro mechón por acá por acá y por último vamos a trazar otro mechón por esta zona de acá más o menos que se vea más o menos ok luego vamos a trazar una línea algo así como que haga para el rostro y trazamos un mechón más acá y también otro mechón más ahí pequeñito y luego acabaríamos con la parte del rostro igualmente vamos a trazar otro mechón por acá así ahí hasta más o menos por esta zona de acá y luego unimos con otro mechón más vale y esta parte de acá se une con el rostro ok de acá vamos a sacar la oreja del personaje que sería más o menos por acá igualmente para el otro lado ahí vale ahí más o menos nos está quedando el rostro de Luffy le hacemos nuestro círculo en el intermedio del ojo ahí y acá vale y nos estaría quedando algo como que así ok obviamente que debemos que darle detalles a lo que es la parte de la oreja y la parte de acá quedaría algo así bueno esa sería la parte de lo que es el ojo del personaje de Luffy ya luego cuando nosotros le demos color va a quedar aún mejor bueno ahora nos quedaría para finalizar el ojo del personaje de Naruto así que vamos a comenzar con el ojo del personaje de Naruto como nuestros personajes todos están en modo como se dice pelea guerra algo así enojados uno está en Super Saiji otro en otra transformación relativamente no sé cómo se llama la transformación de Luffy ok y por último vamos a dibujar a Naruto versión Kurama así que comencemos con lo que es Naruto para ello vamos a necesitar una línea más o menos chiquita no más que dos delimite lo que es la parte del rostro ok luego de esa línea o una línea más o menos hasta por acá vamos a tener que utilizar nuestra regla se sabe la vieja confiable y vamos a trazar más o menos un centímetro, un centímetro de espacio entre medio lo cual nos delimitará para hacer la parte de la ceja del personaje ok vamos a hacer una línea acá y otra línea por acá más o menos igual, al igual que los de ok, ahí vale esta parte de acá se hace con una nariz vale, y nosotros vamos a tener que formar la parte de lo que es la ceja del personaje ok, son unas líneas de algo así ok, ahora voy a adelgazar un poquito más algo como que así ok tenemos un rato vamos a tener que darle un poquito de forma son las partes de las cejas y listo ok luego de eso vamos a tener que trazar una línea más o menos aquí que va a ser la parte como de la parte de la cinta del personaje de Naruto que siempre todos los ninjas llevan ok, algo así vale, para los ojos vamos a tener que hacer una media luna algo así vale y en el otro lado lo mismo más o menos como está en modo Kurama tenemos que hacer otra línea más que nos delimite la parte del ojo igualmente para el otro lado ok, algo así, vale luego de esta línea vamos a sacar una línea que es como si estuviera enojado el perdonaje algo así y por último vamos a sacar un mechón los típicos mechones las típicas series así de de Naruto y One Piece tienen unos mechones casi siempre igualmente vamos a sacar la parte de la oreja del personaje y para el otro lado lo mismo y listo luego vamos a proceder a hacer la parte del centro igualmente al otro lado igualmente al otro lado nos quedaría más o menos algo como que me eche un poquito más grande y listo acá trazamos otra línea más la parte de la cinta que tiene todos los millas y pues unas cosas por acá que son como las partes que no se ven en el en el dibujo pero listo listo más o menos así quedaría acá tenemos que trazar como una cruz igualmente para el otro lado y así más o menos quedaría los ojos de Naruto vale ok ahora vamos a proceder a lo que es el coloreado pero antes de eso vamos a terminar acá también falta unos detalles más de los ojos que nos faltó realizar en este personaje de Mario ok bueno eso sería todo ahora vamos a proceder a lo que es el coloreado bueno luego de haber terminado el delineado vamos a proceder a lo que es el coloreado ok y como la 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Bueno, pues... Aún no sé cuándo voy a hacer el especial, pero de verdad no se van a arrepentir de ver el especial. Así que espero que les haya gustado este video y nos vemos en otro video más. Adiós.